El capítulo de Deflagración está por estrenarse, o ya se estrenó según la fecha de subida que tenga este video, y cabe resaltar que parte de la continuidad que recae en esta temporada residiendo en el capítulo de Perfection, un capítulo en el que la fórmula de la primera temporada logra notarse en obvios tintes en la conducta de la prota, pero con ligeras diferencias nada relevantes cuyas expectativas caen con el tiempo. No obstante, los reflectores de luz en la centralización de este capítulo apuntan mucho en Kagami en su situación y desarrollo emocional, cuyo énfasis daremos en el transcurso de este video, por lo que quiero grata y cabalmente darte la bienvenida a este videoanálisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Perfección. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. El capítulo inicia con Ladybug y Cat Noir combinando sus armas para formar una caña de pescar, tratando de sacar un barco hotel, según mi poco ortodoxa investigación. Un barco hotel tiene un peso que suele variar, y si analizamos este barco, este llevaría la longitud de dos yates de 40 pies, cuyo peso es de más de 20 toneladas, y tomando en cuenta que el peso de un helicóptero, que es lo más pesado que Ladybug ha cargado, es inferior a la cantidad previamente citada. Entonces, es sensato que los héroes de París estuviesen cargando más de 40 toneladas en total, y a medida que crecen ellos y su fisiología sigue en desarrollo, este límite va aumentando, permitiéndoles en el futuro cargar cosas más pesadas. Del mismo modo, como Ramier ya es un caso perdido, olvidado y muerto, cada vez es más creativo en el poder de usar a sus palomas como armas, en este caso haciendo referencia al mítico filme de King Kong, solo que en este caso está escalando la Torre Eiffel. En teoría, la relación de Mari y Adrien se ha formalizado dada pistas que nos dejan en esta conversación sobre tal relación nacida, el cual es el tema del que van tocando a lo largo de su trabajar como héroes locales, y lo gracioso está en que la formalización de sus relaciones se llevaron a cabo justo al mismo tiempo. Luego de que su trabajo haya finalizado, Mari pareció quejarse por cómo puede decirle todo a Cat Noir sin que su lengua se le trabe, pero con Adrien a pesar de ser su novio no lo logra. ¿A qué se debe esto? Esto nosotros lo sabemos empíricamente. Cuando hablamos con una persona a la que nos cae bien, optamos en decir buenas frases, haciendo que la conversación tenga un buen tono y una buena dirección. Es decir, no sentimos cómodos en decir las cosas por la vibra que este denota con su presencia y seguridad, ya sea hombre o mujer. En el caso de Mari, esto ocurre básicamente porque está explorando un nuevo terreno en su relación con Adrien que tiene mucho temor de dar paso por paso por la incertidumbre de pisar barro y entorpecer el trayecto de dicha relación, todo debido a que idealiza su relación con Adrien, asimismo con la de sus amigos cuyo tema tocaremos posteriormente. En cambio, cuando se dirige con Cat, Mari, siendo Ladybug, tiene toda la seguridad en decirle las cosas como son en su cara, tener temas de conversación casuales, riñas poco constantes, etc. Cat, de ser un compañero, se convirtió en un amigo y un amigo es un símbolo de confianza cuyo desenvolvimiento Mari desata al relacionarse con este. Otro factor a tomar en cuenta es el alter ego que posee. Cat no puede ver quién está detrás de la máscara, así que Mari usa su identidad secreta liberando lo mejor de ella en el ámbito social. Y hablando de amigos, tal explicación que realicé también aplica con Alia. Al ser su mejor amiga y ser tolerante por las numerosas quejas y pesimismo que suelta en incontables capítulos como este, denotando mucho sobre su inseguridad. Ahora, contrastando con el previo paradigma, Kagami llama y Mari cuelga esa llamada. ¿Qué pasa con este caso? Recalco, Mari idealiza. Lo hace con Adrien y su modo de ser, con sus amistades, incluso con Kagami, una amistad muy delicada que debe preservar dado que ella se ofreció a ser su amiga. Bien, si nos retrocedemos al capítulo de Mimo. Hubo un entonces en que Mari borró accidentalmente la entrevista que Alia le hizo a Ladybug en aquellos días que desconocía mucho sobre su identidad, y dicho contenido valía oro para ella. Así que Mari como Ladybug intentó remediar ese problema casi exponiendo su identidad como Ladybug, todo a causa de que supuso que Alia se enojaría exponencialmente por el tremendo tropiezo que cometió, todo debido a ver una faceta nunca antes vista en su mejor amiga y perder su amistad en el proceso por ese error sin intención alguna. Lo mismo pasa con Kagami. Mari teme mucho decepcionar a Kagami, a causa de que estos últimos capítulos ha descuidado su relación con ella, tanto que Kagami tuvo que realizar una lista de comprobaciones que afirmaban las supuestas señales que Mari daba dando a entender sobre su alejamiento social, y esto lo reconoce personalmente. Más que un consejo como tal por parte de Alia, son palabras que calman y atenúan los niveles de estrés que Mari tenía en ese entonces, lo cual ocurre todo lo contrario al conjunto de planes que sus amigos tenían para hacer que su relación con Idrin mejorara, pero no funcionó según la visión artística que Nathaniel tenía con ellos, como por ejemplo, la unión en un altar, el patinaje sobre hielo, incluso con las técnicas de relajación que la maestra Kalimbustier da en sus cornadas. Ahora, ¿por qué Mari le cuesta realizar estas simples actividades junto a Idrin? Al desconocer en su totalidad los sucesos del capítulo de The Flagration, es de intuir completamente que su causalidad absoluta es la ansiedad, la incertidumbre con la que vive atenazada cada día. Este conjunto de factores se magnifica con el tiempo haciendo que Mari sea aún peor que antes. No obstante, otro detalle que se pudo hallar en la tercera escena de las fallas de Mari, es el que Kalimbustier diera esta clase. ¿Y qué tiene de especial esto? Los ejercicios de relajación tienen el efecto de disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial e incluso la frecuencia respiratoria. Sin mencionar que parte de la clase de Kalimbustier engloba también la meditación, y su efecto está en producir un estado de relajamiento profundo y mente tranquila, ya que durante la meditación concentras tu atención y eliminas el flujo de pensamientos confusos que pueden estar llenando tu mente y provocándote estrés. Este proceso puede resultar en un realce del bienestar físico y emocional. Del mismo modo, teniendo en cuenta estos conocimientos, es de deducir que ello ha causado un alto impacto positivo en su embarazo, más aún en ataques de akuma donde los niveles de estrés y nerviosismo se elevan, siendo una afectación al bebé en su desarrollo en el útero, lo cual, a juzgar por su aspecto, ha debido lidiar de la manera más correcta los momentos de amenaza que sobrelleva de mejor forma estas cosas. Sin mencionar que entre los beneficios de la meditación en el embarazo, podemos destacar el control de las emociones, algo importante, ya que en el embarazo, éstas pueden agudizarse debido a los cambios hormonales producidos en el cuerpo de la mujer. Hubo un momento en que Chloe le robó el puesto a Mario, haciéndole la vida imposible, pero Layla, mostrando su fachada de niña buena, saca a Chloe mientras que le susurraba que estaban allí para hacerle la vida imposible a Mario, mientras que Sabrina se sintió totalmente marginada y reemplazada tras escuchar tales dolorosas palabras proviniendo de su antes llamada mejor amiga, por lo que es de pensar que este detalle tendrá alta repercusión mayor de lo que en el capítulo Revelation se mostró. Ahora, ¿qué logra Layla con esta alianza? Aunque lo vaya a repetir, Chloe es iracunda y gente como ella es fácil de manipular. Layla quiere hacerle creer a Chloe que ambas tienen los hilos, pero Chloe no contaría con que Layla tendría la mano sobre la mesa controlando las cosas a su favor para que las consecuencias recaigan en ella mientras que ella sale desapercibida. Layla es egoísta como Chloe y por ende quiere toda la recompensa de esta alianza para ella sola. Por lo tanto, Chloe está jalando un gatillo del que no sabe que el tiro le saldrá por la culata. Mario practicaba en decirle la dichosa frase que tanto anhela en decirle a Adrian, pero ese ademán amoroso termina siendo un fracaso más de lo debido. Otro detalle que aunque suena absurdo, es importante resaltarlo para denotarlo. Dios, qué cacofonía. En esta escena que aparentemente no se puede extraer nada importante. Aunque Mary sea alguien que le cuesta en su totalidad interactuar de la manera que quiere con Idre, ¿por qué siempre le cuesta expresar la última sílaba en tal oración? El contacto visual. El contacto visual se considera una parte importante de la comunicación eficaz. Es una de las formas claves en las que establecemos conexiones con otros seres humanos, ya que es una de las herramientas más potentes de la comunicación no verbal y el punto de partida de la escucha activa. Funciona como un interruptor. Enciende y apaga nuestras conexiones con los demás y nos hace parecer accesibles. Y cabe denotar que la foto que Mary ha elegido fue la errónea para practicar. ¿Por qué? Me dirán. Descriptivamente, su expresión facial lo dice todo. La inclinación de la cabeza de Idre emana pequeñas dosis de seducción e inocencia. Los párpados, casi cerrados con sus ojos sutilmente conectados a ellos, penetran el alma de la persona haciendo que el sujeto no pierda el control, sino de sentirse más convencida de sí misma que tal lenguaje provoque en su cuerpo impulso de sentirse atraída, ya sea amorosa o amistosamente. Cosa que la foto cuya mirada de Idre tiene en la descripción que mencioné, provocando en Mary indirectamente estos efectos dado al poco control emocional que posee. Por lo tanto, el lenguaje facial y corporal son tan poderosos a la hora de comunicarnos con alguien cuya finalidad es imponer sutil control de la situación. Todo y esto mientras que Mary ignoraba las llamadas de Kagami debido a lo mencionado y sin percatarse de que se le hacía tarde para llegar a una reunión de sus amigos. Mientras tanto, Idre le revela a Luka que planea hacerle una canción para Mary tras preguntarle que si la letra estaba bien para ser llevada a cabo en una canción, cosa que Kiri Section se pone en marcha para realizar los preparativos para hacer realidad tal hecho. Kagami llega y pregúntale sobre la situación de Mary, dado que no contestaba sus llamados justo cuando Mary llegó tarde y sorprendida soslayadamente por la presencia de Kagami, momento en que ella aprovecharía en preguntarle algo. Pero Mary se mostró muy evasiva excusándose abruptamente. Esta escena dice mucho aunque no lo parezca. Ya hemos tocado las habilidades sociales que posee Mary. Ahora vamos con las de Kagami. Kagami se ha caracterizado por ser alguien prodigio en toda clase de arte, incluso en hobbies que considera triviales. Pero cuando se habla de relacionarse con alguien o con los demás, carece de toda habilidad para forjar una conexión o vínculo con un determinado actor social. Mismo que eso la conlleva a investigar todo lo que engloba en sí la amistad para llevar a cabo la única amistad que ella tiene a pesar de las cosas. Y esa lista que tuvo en ciertas partes del capítulo, son comprobaciones sobre lo distante que muestra ser Mary, con cuyas suposiciones la llevan a Kagami a inferir que Mary la quiere lejos de su vida. Y este convencimiento logra enfatizarse bastante en el sutil detalle de que Alia sí le contestó la llamada a diferencia de ella, quien le ha marcado por mucho. En definitiva, Kagami se esfuerza bastante en preservar el primer y único vínculo que forjó pretéritamente. Y esta problemática surge y radica en la poca interacción que han tenido ellas a lo largo de estas temporadas, haciendo que tal amistad pasara desapercibida. Mary se preparó de la manera más absurda para decirle lo que sentía a Adrien, pero jamás contaría de que Adrien estaría preparando una canción dedicada a ella y a juzgar por la vocalización. Esto ya termina siendo subjetivo. Esto depende ampliamente del doblaje que haga relucir la canción a su estilo. Así que, ¿qué idioma de la canción de Adrien te gustó más? En caso de que lleguen a doblarla en todos los idiomas, claro. La canción tuvo su fin. Adrien ya expresó artísticamente lo que sentía. Ahora le tocaba a Mary expresar lo que sentía. Y lo único que debía hacer era decir un simple Te amo. Cosa que al final se acobardó y huyó de la escena. Este momento en el que Mary decidió ejecutar es una simple huida. Concepto cuya ambigüedad le podemos atribuir que Mary siempre ha estado corriendo por toda la vida. Pensar en escapar de los problemas es de alguna manera el sentir que estaremos a salvo en otro lugar. Desear alejarse de lo que nos hace daño, nos agobia o nos incomoda por dentro. Es un algo muy frecuente en la mayoría de las personas. Ahora, analizando la realidad, ¿por qué personas como nosotros terminamos huyendo de nuestros problemas? Hay muchas razones por las cuales nosotros somos muy evasivos ante determinados conflictos. Están como o como tener el hábito de etiquetar todo como bueno o malo. Cuando hacemos esto con nuestras emociones nos abstenemos de sentir porque pensamos que estar enojado es algo malo. Por lo tanto, no es necesario ponernos de esta forma. Dada esta realidad, lo podemos atribuir mucho a lo que Mary ha hecho para evitar que cosas malas se susciten en lugar de enfrentar sus pecados cara a cara. En la primera temporada, hemos notado que Mary, en algún que otro capítulo, solía meterse en un determinado problema. Y al final, todo parece arreglarse. ¿Y cuál es el problema? La ausencia de consecuencias. En Copycat, Mary tomó el celular de Adrian tratando de desbloquearlo para erradicar el mensaje de voz que ella le envió de manera accidental. Aunque haya logrado su cometido, ese acto imprudente no le sirvió ni de incentivo para aprender de ese error de ser más precavida la próxima vez a la hora de enviar un mensaje de voz. Y aún así, hasta la actualidad, posee este defecto con el paso del tiempo que parece empeorar. Estando escondida, hablándose a sí misma sobre sus inseguridades, no es necesario mencionar repetitivamente la situación de Mary con respecto a su impotencia amorosa. Kagami simplemente quería actuar como una buena amiga, por lo que Mary miente para que se fuera sin que se preocupase. Pero lo que no sabía fue haber desencadenado su afirmación sobre su sospecha de cuán distante y evasiva Mary se mostraba con Kagami. Haciendo que Kagami marcara la última evidencia en un papel sobre sus dudas de su amistad. Y eso también hizo que Mary se transformara en Ladybug yéndose del barco con la excusa de proteger París de Monarch. Esa profunda tristeza lo lleva en una charla telefónica con Layla quien parece ser que ha estado relacionándose con Kagami en su ausente relación con Mary. Siendo posiblemente ella quien le incentivó a afirmar su sospecha sobre prueba de amistad. Haciendo que Kagami eliminara a todos de sus contactos, salvo a su madre. Y en un plano más abierto podemos ver la habitación de Layla, la cual parece tener la vista completa de toda la ciudad de París. En su cama estaba recortando la cabeza y cuerpo completo de Mary en fotos cuestionablemente dudosas. En las tres primeras fotos son planos de cámaras de capítulos que respectivamente filmaron en una determinada escena. Y esa es la cosa, ¿cómo es que ella obtuvo tal foto? Más que una duda, parece ser un error técnico del cual no amerita para nada una crítica o una queja como tal. No obstante, hay una foto muy peculiar que deja mucho de qué hablar del personaje sin dejar de lado que forma parte de ese error técnico y continuista. Ese es una en la que Mary parecía ayudar a su madre y padre en la panadería. En primer lugar, esto refleja el alto odio que Layla le tiene a Mary. Parece ser que este odio va más allá de lo que Mary representa para ella, ya que lo volvió algo más que personal. Y verla destruida en el sentido social hace ver a Layla como un personaje no maquiavélico, sino psicopática cuyo catálisis es su mitomanía. Ello fue primordial para aprovechar cortamente en manipular la delicada fragilidad emocional de Kagami. Y en segundo lugar, Layla muestra no tener estoicismo. Puede que a simple vista esta imagen tenga un error, pero cabe la pequeña posibilidad de que Layla le haya pedido ayuda clandestina a X persona a tener una efímera imagen de las actividades de su familia. Y eso se justifica en el Alliance que Sabine le compró a Mary, y al final no pudo regalársela a su hija debido a ciertas razones personales suyas. Ahora la pregunta del millón cuya respuesta la tendrán que formular ustedes. ¿Qué tan lejos llegaría Layla para sabotear la vida de Mary? Se los dejo de tarea. Kagami termina akumatizada en Ryuko Mari. La visión de esta villana, bueno, más que villana, es una alterada akumatizada no combatiente. Muy largo para una categoría, ¿no? Bien, en su caminar como alterada, logra ver las cosas de una manera diferente. Lo cual esto se atribuye al fuerte convencimiento que sentimos a querer creer lo que vemos a nuestro alrededor. Solo que con esta forma no altera la realidad en sí. Únicamente es una forma que en ella interpreta su cercanía con las cosas. Como por ejemplo tenemos a la primera vez que ella tuvo una primeriza interacción con Mary con la intención de querer ser su amiga. Y en este momento en que ella vivió, relata que en su primera vez siempre tuvo miedo en escuchar una mala respuesta de la que consideraba una óptima candidata para su amistad. Kagami es considerada como alguien que le gusta afrontar retos y superar sus límites. Cosa que al dedicar toda su vida construyéndose disciplinariamente, jamás contó con que la amistad terminaría siendo un desafío tan grande para ella. Y de ahí radica su miedo, perder, ya que este pensamiento es una otrora filosofía familiar que le inculcó su madre. La inexistencia de las segundas oportunidades, o lo tomas o lo dejas, simple. La segunda visión relata que su madre le advirtió de lo desilusionador que es una amistad. Se sabe que Kagami es una sentimonstruo, por ende, su madre infundió en ella de su peligrosidad en la moral. Ya que como es desconocido el pasado de Tomoe, debe haber una causa por la que Tomoe se arraiga firmemente a este pensamiento. Haciendo que al final Kagami terminara siguiendo sus pasos. Kagami, al ser un sentimonstruo, es prácticamente humana con todas sus letras y componentes que lo definen. Del mismo modo, el sentir miedo y saber la peligrosidad del concepto a partir de las palabras de su madre. Kagami nunca tuvo la intención de tener amigos, y eso lo vimos en su debut. Pero al toparse con una persona que le ofreció su solidaria y generosa ayuda, paulatinamente este pensamiento erróneo decaería como su neutra perspectiva hacia la vida. Haciendo que ese deseo de relacionarse creciera aún más volviéndose un hambre como tal. Y para cuando se decepcionase, darle la razón a su madre cuyo paradigma los hijos caen en decir tales palabras. Y la tercera, reitero, aunque Kagami sea una muy formidable en muchos campos artísticos y marciales, la filosofía de vida imbuida en su materia gris está fuertemente adherida. Siendo una causalidad camuflada en ciertas personas que al pensar que fracasaran en algo, ya fracasaron antes de intentar. El no estar a la altura de un desafío y al mismo tiempo no darse el lujo de repetir hacer aquello en lo que falló. No es egolatría, orgullo o arrogancia. Kagami se autoconvence de que es especial cuando claramente nadie lo es. Mucho menos lo sentimonstruo, no literalmente. Y eso es lo que hace que un personaje brille por sí mismo. Y sí, me estoy desviando. A lo que quiero llegar es, el no intentar las cosas por segunda vez, llena fácil y rápidamente en Kagami mucha frustración. Origen de su primera akumatización. Se tiene alta certeza de que Kagami es muy inteligente en muchos sentidos, ya que recalco, es esta no tan dichosa filosofía familiar que bloquea el flujo neuronal que la llevaría a tener excepcionales ideas. Y de ser así, esta liberación no intentaría lo mismo con la misma técnica, ya que eso es de loco, según dijo un científico alemán. Si intenta de manera diferente es una cosa, adquiriría variaciones del arte del que practica. ¿No ves a Thomas Edison? Sin mencionar el cómo Ladybug se alegró por primera vez de una akumatización, ella y Kat no lograban tocarla con sus armas, dado que su intención no era atacar absolutamente París, ya que la comunicación verbal no funcionó debido a que sus sentidos estaban totalmente inhibidos a causa de sus pensamientos proyectando sus fracasos. Ni siquiera los dotes lingüísticos de Kat funcionaron, siendo repelidos por el feroz viento que ejercía sin cesar, haciendo que sus armas rompieran todo lo que se avecinaba. La durabilidad de estas armas ya se comprobaron en el primer capítulo de la serie, cuando Ladybug pudo hacer un agujero de un autobús en plena caída, y dada la fuerza de impacto, esto justifica lo indestructibles y rotas que son, solo que pasan desapercibidas a plena vista, y en ese momento pasa un helicóptero cuya periodista casi fallece a costa de la eléctrica furia de Kagami. Esta periodista o reportera, omitiendo independientemente el hecho de que solamente la recuerden su visita en el Tíbet, ella parece hacer alusión a una curiosa periodista en el mundo de DC Comics, Vicky Bale, una reportera en Gotham City que es respetada por no caer en los sucios hedores de la corrupción que asola en la otrora y corrupta ciudad de la que vive y recopila noticias. Vicky Bale es reconocida por ser una periodista acérrima por conseguir la verdad, tanto que incluso Batman la reconoce como una de las pocas personas que buscan hacer el bien de manera correcta en Gotham. Ryukomori, al ver que Ladybug y Catmall le incomodaban, es convencida por Monarch de que se deshiciera de ellos. Por supuesto que Ladybug activaría su Lucky Charm para usar una vez más su pensamiento lógico para llevar a cabo su plan para desakumatizar a Kagami y Cat se vería responsable en adquirir una lista de productos que requiere en tal plan de Ladybug. No obstante, aquí una inconsistencia. Aunque Cat sea un héroe reconocido y prestigioso, no puede convencer a nadie de sacar productos de tiendas porque sí. Porque en primer lugar, se producirían pérdidas innecesarias en el negocio del que Sokeling está encargada. Y segundo, se sabe que las armas de Ladybug y Catmall poseen tecnología y la aptitud de descargar aplicaciones, y es de deducir que descargar una app de un banco y pagar con la misma app ya es una realidad. Ya que ahí está el problema. Adrien tiene menos de 18 años para tener una cuenta bancaria y pagar a partir de dicha app bancaria, por lo que es ilógico que Sokeling le diera así sin más la lista de productos y encima gastar gasolina como si nada. Y si adelantamos el capítulo, nos percatamos de que el homenaje y regalo a Kagami no parece desvanecerse o deshacerse, ya que esta acción no es producto de un producto de un miráculo lo que causaría que las mariquitas arreglasen todo, por lo que Sokeling a este paso experimentará la bancarrota. Mediante el plan de Ladybug, Kagami logra salvarse gracias al regalo que se hizo para ella, llenos aquí en el momento en que Ladybug le dijo que los aplausos se lo merecía a ella por cómo se libró de la kuma, lo cual generaría mucha controversia del cómo Chloe, Alia, Felix o Nino se liberaron de la kuma. Analizando esto bien, el caso de Chloe se suscita a costa de su esperanza, esperanza de que Ladybug en algún momento la tomaría en cuenta de pedir su ayuda como Queen Bee, con Alia formando parte de la pandilla de los secretos. Su liberación de la kuma ocurre por valor y fuerza, el valor que ella siempre ha tenido en ayudar a Ladybug y nunca estar en su contra haciendo que sus palabras hicieran que su conexión con Shadow Moth se quebrara. Felix se libera de la kuma por orgullo y determinación. En primer lugar, jamás dejaría que su sospechoso lo convirtiera en supervillano para ayudar en su investigación, pero fervientemente Felix se arraiga a su solitario trabajo y cumplirlo por cuenta propia. Y Nino, decepción y tristeza pura. Por lo que, ¿recieron aplausos similares a estos? Sí. No obstante, el contexto juega mucho en contra de esta premiación individual, ya que como sus emociones atenuaron, era innecesario homenajearlos por eso, pero elogiar el nivel de voluntad que poseen es suficiente. Con Kagami es un caso diferente. ¿Hubo contexto? Sí. ¿Una razón para su desakumatización? Sí. Soledad. Dado que Kagami carece de experiencia en el campo de la amistad, y qué mejor que darle aliento y un empujón a aventurarse con ello, que a diferencia de los demás, salvo Felix, sí parecen tener dotes sociales para pertenecer en un círculo social. Cuando todo terminó, resulta que Kagami menciona que tenía miedo de decepcionar a Mari, ya que trataba de ser la amiga perfecta, como una vez dijo el pez argentino. La perfección no existe. Kagami no tiene que alcanzar ese estatus de amistad. No debe convertirse en un robot que cumpla con todas las necesidades de la prota, periódica y naturalmente experimentaría una determinada transición que la conlleva a convertirse en una amiga completa, no perfecta, lo cual la diferencia es amplia, y al generalizar tales pensamientos a partir de lo que investiga en internet, le falta mucho por aprender sobre amistad en lo que respecta a empirismo, ya que información textual ya le impregnó en su mente. Lo que le faltaría es el moldear mejor ese aprendizaje para aplicarlo y tener mejor éxito en sus relaciones, ya que el conocimiento no es poderoso cuando no se lo somete en aplicación. Debido a lo que Kagami sufrió, ahora tiene nuevos amigos, incluida Laila, adjudicándola. Sé que no tomo en cuenta las escenas post crédito, pero esta amerita su análisis. Posteriormente, Gabriel estaba trabajando en su estudio. Cuando Tomoe irrumpe en él coléricamente acerca de su atrevimiento de akumatizar a su hija dado que Tomoe misma sabe su identidad como antagonista cuyo dato olvidé mencionar en análisis previos. Ella le advierte que si no cumplía su parte del trato, hará desaparecer su sueño como el casi hizo con el de Tomoe, ya que si seguía así, toda la tecnología y su afiliación y patrocinio en su industria desaparecería. Ahora con la segunda pregunta del millón. ¿Gabriel no es nada sin Tomoe? Absolutamente. En Destruction se vio cómo Gabriel firmaba acuerdos de negocios con Tomoe, ya que desde ese tropiezo tan abrupto, sus opciones se reducirían que necesitaría mucho apoyo para acelerar sus planes, y es ahí donde el papel de Tomoe surgiría, solo que se desconoce qué es lo que motiva tanto a Tomoe como para colaborar con Gabriel en esta longeva travesía. Ahora bien, Gabriel es un hombre de intelecto a la hora de fabricar sus propios juguetes, pero no el que la industria de Tomoe tiene. Los recursos de Tomoe son sustanciales para que Gabriel como monarca siga combatizando con aún mayor fuerza, con la finalidad de adquirir el poder absoluto más rápido, pero este paupérrimo error casi provoca la desvinculación con su socia, siendo así el final de Perfection. En el capítulo de Perfection, por un lado es bueno, y por el otro es repetitivo cuya fórmula era de esperarse. Sin embargo, lo rescatable de este capítulo como tal es la poca calidad en personaje que tiene la serie, logrando explorar un nuevo matiz de la que abre una nueva perspectiva de la cotidianidad de Kagami y su pasado en sutil esencia a partir de los ínfimos detalles que se notaron en el transcurso de este capítulo. Y dime tú, ¿crees que Mario algún día sea una excelente novia? ¿Kagami llegará a ser un ejemplo de calidad de personaje en la serie? ¿Además de su vida, Tomoe le arrebatará el sueño a Gabriel tras akumatizar a Kagami? Déjalo en los comentarios que pacientemente leeré. Si gusta mucho de este contenido, gratamente estaré agradecido por el incondicional apoyo que decidas brindarme. Bueno, soy Snowdexman y esto fue todo de mi parte. Dios los bendiga. Al final del día, no es tan importante quién se queda o quién se va. Lo importante es que no te pierdas entre las despedidas.